y conozca a continuación cómo avanza el Plan Nacional de Vacunación. Creo que es importante que hablemos del tema de la vacunación. Como ustedes bien saben, ya vamos por la tercera semana de vacunación. Iniciamos con la primera fase del personal de salud que esperamos que finalicemos en el mes de marzo. Hemos dado como plazo cubrir las seis subfases del grupo de la fase 1 al último día del mes de marzo. Luego el 2B, que está incluido en la misma segunda fase, son personas mayores de 50 años. Ahí todavía tenemos un grupo importante. Y recordemos que ahí también incluimos en el 2A personas que no estén comprendidos dentro del rango de mayores de 70, pero que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad que les puede dar muchísimo más riesgo de tener un contagio severo del virus. Estas son metas muy ambiciosas y aceleradas del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Aquí pretendemos cubrir al 80% o más de los trabajadores de establecimientos de salud para el 30 de marzo. Aquí no estamos solos, no estamos hablando únicamente del personal de servicios de salud pública. También hablamos del Seguro Social, que está también haciendo un esfuerzo importante para su vacunación. Y del sector privado, que al momento estamos también ya iniciando el proceso de vacunación de su personal dentro de nuestras unidades. La siguiente meta es vacunar con 10 mil dosis diarias en los próximos 15 días. Vamos a estar inmersos en el proceso de vacunación para poder iniciar el 2 de abril la campaña de la vacunación en la fase 2, que es un grupo muy importante. El porcentaje de ocupación de camas ha aumentado increíblemente en estas semanas. Al final de la semana podemos observar que tenemos tanto el Hospital Temporal de Quetzaltenango, el Regional de Quetzaltenango, el San Juan de Dios y el del Parque de la Industria, con más del 100% de ocupación de camas. Esto realmente es preocupante. Aquí tenemos casos severos. Creemos que los casos severos están llegando tardíamente a los servicios. Aquí es importante llamar a la atención y a la reflexión de la población para que acudan a los servicios en el momento en que tienen algún síntoma. Gracias. 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 Gracias.